Para seguir creciendo en Río Cuarto y Cuatro Vientos, necesitamos mejores caminos. Caminos que generan progreso y fuentes de trabajo. Caminos más seguros. Por eso, continuamos trabajando en la repavimentación de este tramo de la Ruta Provincial 30. Seguimos haciendo obras en toda la provincia para un mejor futuro para todos los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.